TN Autos en Francia Para probar uno de los autos Más esperados en el mercado Argentino y que dicen Va a llegar este año El nuevo Peugeot 308 Pero encima de eso En versión GTI Y no es un GTI común y corriente Te cuento, este auto tiene el motor 1.6 THP De Peugeot, un motor 1.6 turbo Muy conocido que en algunos modelos O en la mayoría tiene una potencia De 165 caballos Pero hay una versión más extrema Que es esta que estamos manejando Que la identificas por sus dos colores Rojo adelante y negro atrás Que lleva la potencia de este motor A 270 caballos Una cosa de locos Así que este es el auto Que en teoría va a llegar Y que hoy estamos probando Acá en las afueras de París Hicimos un poco de ruta Para manejarlo un poquito mejor Y la verdad que ha sido Una muy buena experiencia Pero mejor te lo cuento en esta noche Y ya entrando en lo que es Este GTI es un auto excepcional Que ha desarrollado Peugeot Sport La división deportiva de la marca francesa Y podemos ver que se diferencia Claramente de las otras versiones Por tener estos faros oscuros Esta parrilla con Ellos le llaman el damero Con esta suerte de grilla Con rectangulitos Que se replica también abajo En la toma de aire inferior Y también son específicas Las tomas de aire laterales En este frente Que continúa En lo que es La temática Sport Con estas enormes Lantas de 19 pulgadas Los neumáticos También son diferentes Obviamente A otros 308 Son de perfil bajísimo Muy deportivos Y otra de las diferencias Son los espejos En negro laqueado Y en esta versión En esta unidad Que estamos probando nosotros La pintura bicolor Son sutiles Incluso estas identificaciones GTI que tiene atrás Y acá a los costados Lo único que nos puede indicar El verdadero poder De esta mecánica Son las dos grosas salidas De escape Que tiene atrás Que por cierto Es un escape trabajado Con un sonido excepcional En todos los autos Que probé este motor Dije lo mismo Es uno de los mejores Del mercado Motor 1.6 turbo Desarrollado entre Peugeot Citroën Y BMW En este caso Peugeot Sport Metió mano Y desarrolló Una versión De este motor Increíble Explosiva Con una entrega De fuerza De potencia Excepcional Porque no solamente Es la potencia De 270 caballos También es la entrega Descomunal De torque De fuerza Desde abajo Por acción Del turbo Y eso es lo que Lo hace Muy explosivo Muy picante Este motor No solamente En la zona alta Del cuentavueltas Cerca de las 7000 vueltas Sino también Cuando por ahí Doblamos una esquina En tercera Pisamos Y el auto Tiene una respuesta Increíble Y es por eso Que puede acelerar Como acelera Y nos tomamos Un poquito Acá el trabajito De salir a probarlo Mirá Pequeña pruebita De aceleración Ya tengo acá El Reslogic En el parabrisas Aparato reseteado Pongo Start Y vamos Y la aceleración De 0 a 100 km por hora Finalmente es de 6,4 segundos Un tiempo Increíble Lo que más me sorprendió De este 308 Cuando lo empecé a manejar Fue paradójicamente El confort de marcha Porque claro Uno ve un auto Tan deportivo Con esos neumáticos De perfil tan bajo Y lo que imagina En términos vulgares Este auto es una piedra O sea durísimo Con poco confort En empedrado Casi en mal estado Y es todo lo contrario Es un auto Mullido Con muy buen andar Y el trabajo Que ha hecho Peugeot Sport Sobre las suspensiones Es muy muy eficiente Así que en líneas generales Es un auto Muy muy divertido De manejar Un deportivo De ley No es un auto Que está deportivizado Y ahí más o menos No, no, no Es un verdadero deportivo Que insisto Da mucho placer Mucha diversión manejar Y además transmite Permanentemente Seguridad al conductor No me quiero olvidar De un detalle Acá en la consola Tenemos la tecla Sport Que lo que hace Es modificar La sensibilidad Del acelerador O sea es un acelerador Que responde Más rápidamente Al llamado Del conductor Y endurece La dirección Pero hay un par De cositas más Cuando lo accionamos Toda la iluminación Blanca Del tablero Pasa a ser roja Y en el display central Vemos tres indicaciones Dinámicas La potencia La presión En el pedal Del acelerador Y también El torque Todo eso Cuando apretamos El pedal Vemos que Se va modificando Y nos va diciendo Cómo se está entregando La fuerza en ese momento Pero esto no es todo Apretando esta tecla También se modifica El sonido del motor En este caso Es sutil Y la verdad Que está bastante bueno Mirá te muestro Sonido cuerpo activado Sonido radio AM activado Sonido bebé activado Este motor está combinado Con una caja manual De seis marchas Y como en todos los Peugeot La fuerza es enviada A las ruedas delanteras Es un auto De tracción delantera Y acá Yo me hago algunas preguntas Porque no sé Si es lo más efectivo Enviar semejante cantidad De caballos 270 en este caso Solo al eje delantero Pero Este Peugeot Tiene un diferencial Torsen Que es Un diferencial Que permite Por un principio mecánico Limitar El sobregiro El patinamiento De una rueda Que pierde adherencia Por ejemplo Cuando aceleramos En una curva Con las ruedas dobladas Lo cual generaría Como una flotación Del tren delantero El auto se iría Hacia afuera de trompa Y generaría Una mala sensación De manejo Eso con este diferencial Está moderado Y la verdad Que se siente Es muy eficiente Y además Por supuesto Tiene control de tracción Y estabilidad Que ante cualquier Exceso de fuerza O algún error conductivo Está ahí Corrigiendo la cosa Acá en el interior El 308 De segunda generación Parece como si fuera Un 208 Más grande Y digo que parece Porque tiene El tablero Muy similar También ubicado Por sobre la línea Del volante Algo que Peugeot Ya ha adoptado Como una costumbre Y que en muchos casos No termina De cerrar Aunque hay que reconocer Que acá está mejor dispuesto Todo que en otros modelos De la marca Todo está concentrado Acá en esta pantalla Multimedia central Y digo concentrado Porque está La climatización Los datos de viaje Y algunas configuraciones Del auto El audio Y la multimedia Y también La navegación satelital Todo eso concentrado acá Y acá están Solo algunos comandos Y lo que sí aplaudo Es esta rueda Para el volumen Enorme Enorme Que me hace acordar A los equipos de música De antes Porque es muy Práctica Y no hay que estar Envocándole al volumen Acá en la pantalla Así que Punto para Peugeot Por esta ruedita Excepcionales Estas butacas Fijate el diseño Los pétalos que tienen Para sujetar bien el cuerpo Y que combinan Esta tela sintética Con alcántara Que es esta textura Gamuzada Y también cuero Todo con costuras rojas Sutilmente deportivo E insisto con la idea Muy pero muy cómodas Y atrás Digamos que es un auto promedio Para dos personas Es cómodo Hay suficiente lugar Y el baúl Con 400 litros Alcanza Justamente para que Una familia tipo Se vaya de vacaciones No hay demasiadas críticas Al respecto Fight Antico francés Entre lo poco que no me gustó porque la verdad que es un auto de un nivel altísimo quizá la incomodidad de la quinta plaza trasera la ubicación de este tablero con el que insiste Peugeot por encima del volante a pesar de que es un buen tablero otra cosa que no me gustó es el consumo que es elevado los números que yo estuve más o menos pispeando acá con la computadora del auto no hice grandes mediciones son mucho más elevadas de lo que declara Peugeot y por último el precio acá en Europa es un auto caro cuesta 32.000 euros en su versión básica pero si le vamos cargando opcionales puede llegar hasta casi 40.000 y entre ellos hay sistemas sofisticados de audio hay también terminaciones interiores, exteriores o por ejemplo el techo panorámico que nuestra unidad de prueba no tiene todo eso puede ir encareciendo y hacerlo aún un auto más costoso de lo que es entre lo que más me gustó sin dudas este motor que es una cosa increíble y por supuesto las prestaciones que entrega esta mecánica con una aceleración espectacular en torno a los 6 segundos y una velocidad máxima que en cambio está limitada a 250 km por hora pero a cualquiera le puede sobrar obviamente el comportamiento dinámico por supuesto sin fisuras es un auto muy pero muy eficiente y también equilibrado porque no es un auto duro como dijimos en las calles de la ciudad destaco el nivel de seguridad también que ofrece este auto y todos los trabajos de Peugeot Sport no solamente en el interior donde se destacan las butacas sino también en lo que es el aspecto exterior dándole sutilmente un muy agradable tono deportivo a esta carrocería que en las versiones normales para mí peca de demasiado sobria y hasta aburridona podríamos decir como síntesis este 308 GTI es un deportivo excepcional sale a competirle a modelos muy muy respetados del mercado como el Golf de Volkswagen ya no en la versión GTI sino con la R de 300 caballos con el Focus también RS con el Megane RS que son todos deportivos te diría extremos de este segmento de los Hot Hats europeos es decir los bicuerpos calientes de este continente sobre los hotbros que son hoje que son ahora y eso realmente civil